...clásico, el nuevo canal vía satélite de Radio Televisión Española, sin interrupciones publicitarias y en español. Canal Clásico, un estilo de hacer televisión. Hola, buenas tardes. Como cada día a esta hora vamos a resumirles las noticias más destacadas del telediario. Comenzaremos hablando de Bosnia. Los serbios han reanudado sus ataques sobre el enclave musulmán de Gorazde. Estos ataques se producen tan solo unas horas después de que la OTAN bombardease posiciones serbias precisamente para evitar sus ataques contra la ciudad asediada. Algo que parece ser no se ha conseguido. Según las primeras informaciones, varios impactos de mortero han caído, han hecho blanco en un centro de refugiados y podría haber 200 heridos. La actuación serbia se considera una provocación a la OTAN. Y en Ruanda la situación es muy inquietante. Continúan las matanzas indiscriminadas y se repiten los ataques contra organizaciones humanitarias y población civil. Esta misma mañana, 27 personas han muerto tras caer un obús en un hospital de Kigali, la capital. Los países occidentales intentan evacuar a los ciudadanos que aún permanecen en Ruanda. Y hablamos ya de España. Este mediodía ha llegado al aeropuerto de Barajas, en Madrid, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, que inicia así su primera visita oficial a nuestro país. Una visita que durará tres días. Yeltsin, que viene acompañado de su esposa y del ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Kocirev, se encuentra a esta hora en el Palacio del Pardo, donde los reyes le han dado la bienvenida oficial. El viento está haciendo muy difícil la extinción de los cuatro incendios que se mantienen en Cataluña. Los dos que más preocupan a los bomberos son el de la Sierra de Llavería y el del Parque Natural del Garraf, donde el fuego ha quemado ya casi 4.000 hectáreas. El golfista José María Olazábal es el nuevo campeón del Máster de Augusta, el torneo más prestigioso y el primero del Gran Slam de este año. Es el segundo español que se viste con la chaqueta verde que distingue a los campeones. Sebriano Ballesteros lo hizo en 1983. Y esto es todo por ahora. Volvemos con más tiempo y más información, como siempre, a las tres. Hasta luego. Buenas tardes. Hola. Se cumple un año desde que fue secuestrada Anabel Segura. La reciente liberación de la farmacéutica de Olot ha levantado vientos de esperanza en la familia de la joven madrileña. Les daremos todos los nuevos datos sobre el caso y les hablaremos también de las dificultades para identificar a los recién nacidos. Tráfico de órganos y compraventa de bebés pueden estar detrás. Les ofreceremos todo esto y mucho más hoy lunes en Código 1. En la primera. Les ofreceremos todo esto y mucho más hoy lunes en Código 1. Les ofreceremos todo esto y mucho más hoy lunes en Código 1. Gracias por ver el video.